Muy buenas tardes, muchachos. Me da mucho gusto saludarlos en este día. Vamos a comenzar nuestra clase de geografía y vamos a continuar con nuestro tema, el sector terciario, que empezamos el día de ayer. Vamos a continuar con nuestro aprendizaje esperado, que es analiza los efectos de las actividades turísticas en relación con los lugares donde se desarrolla en el mundo. Recordarás que el día de ayer estuvimos viendo sobre qué era el turismo, cómo es que el turismo, pues bueno, nos hacía ser turistas cuando permanecíamos ahí en un lugar y cuando íbamos al menos una noche y cuando íbamos de ida y vuelta, como quien dice, íbamos por la mañana y regresábamos en la noche a dormir en nuestra casa, pues bueno, nos convertía en excursionistas. Y el día de hoy vamos a ver en tu página 208 de tu libro de texto. Vamos a ver qué tipos de turismo tenemos aquí en México para que tú estés bien informado, para que estés sabiendo cuáles son los tipos de turismo que la Secretaría del Turismo en la sector contempla aquí en México. Bien, vamos a comenzar rápidamente con el tipo de turismo cinegético. Bueno, vamos a ver a qué se refiere. Contempla las actividades que realiza un cazador deportivo nacional o extranjero al visitar destinos donde se les permite la práctica de la caza de la fauna silvestre en su entorno natural. Bien, el cazador aprovecha servicios logísticos de turismo para hacer más fácil la práctica de este deporte. Este es el turismo cinegético como de casa. Bien, vamos a continuar con el turismo cultural y nos dice que comprende los viajes turísticos motivados por conocer, comprender y disfrutar el conjunto de rangos, de rasgos, perdón, y elementos distintivos espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o a un grupo social. Este es el turismo cultural. Este es muy común porque nos importa ir y conocer la cultura de algún otro lugar. El turismo deportivo se refiere a todos aquellos viajes y actividades que las personas realizan al asistir a eventos deportivos públicos o privados. Este tipo de turismo aprovecha que el deporte es una industria enorme. Cuando alguna vez a la mejor has ido a algún partido de fútbol, no sé, algún estadio y te has trasladado, no sé, a la Ciudad de León o a la Ciudad de México o al Querétaro, bueno, algún evento deportivo o algo que tú estuviste yendo. A lo mejor practicas algún deporte y te estuviste trasladando por alguna competencia o algo. Bueno, este es un turismo deportivo. El deportivo de negocio, el perdón, el turismo de negocios son los desplazamientos cuya finalidad es asistir a convenciones, reuniones o exposiciones, las cuales forman parte de las actividades profesionales de quienes viajan. Bien, entonces, esto es exclusivamente para realizar algún negocio y es para ese tipo, para concretar algún negocio. A lo mejor tus papás o algún conocido, pues, ha tenido que viajar a algún otro estado de aquí de la República y, pues, se ha trasladado, no tan solo aquí dentro, sino aún mismo aquí dentro de San Luis Potosí, algún municipio también. Bien, continuamos con el turismo social. Comprende los medios e instrumentos a través de los cuales se otorgan facilidades para que las personas de recursos limitados viajen con fines recreativos en condiciones adecuadas de economía, seguridad y comodidad. Bien, esto es, por ejemplo, cuando hacen algún viaje en algún autobús, en algún grupo, para que, obviamente, pues, no salga tan, tan costoso y podamos disfrutar con mayor facilidad para poder tener a lo mejor e ir a ese lugar más fácil. Si a lo mejor te has trasladado con tu familia, con algún conocido, o han organizado algún viaje en algún autobús o por medio de alguna agencia, bueno, este es un turismo social. Turismo de retirados se enfoca en el segmento integrado por turistas extranjeros y nacionales mayores de 55 y 60 años de edad, respectivamente, que reciben una pensión periódicamente y que se encuentran físicamente sanos. A esto nos referimos cuando vemos a personas ya mayores, ya de mayor edad, que andan en los sitios turísticos. Bueno, nosotros a veces nos preguntamos el por qué lo hacen. Bueno, porque ya están retirados, tienen una pensión, la cual pueden estar teniendo ingresos y eso les permite, pues, salir de viajes. Es un turismo muy, muy bonito. Seguimos con el turismo alternativo. Engloba viajes que tienen como fin realizar actividades recreativas en contacto directo con la naturaleza y las expresiones culturales que las rodean, con una actitud y compromiso de conocer, respetar, disfrutar, participar en la conservación de los recursos naturales y culturales. Entonces, aquí, por ejemplo, podemos ver el parque de la Media Luna, este manantial de la Media Luna. Este es un turismo alternativo, ya que ahí te conecta obviamente con la naturaleza y tienes una actitud de compromiso de conocer, respetar y disfrutar ese lugar, pero también es para no dañar ese lugar, ¿verdad? O sea, podría ser algún ejemplo. El turismo de sol y playa. Bien, nos dice que son los viajes que se realizan a complejos costeros, integrados y planificados centralmente, los que se aprovechan y disfruta tanto el clima como los recursos de esas zonas. En este, pues, no tenemos que indagar mucho porque es exclusivamente, pues, en sectores en donde hay playas, ¿sí? El turismo de salud, bueno, se subdivide en dos. Turismo médico y de bienestar. El primero consiste en viajar a otro lugar para someterse a procedimientos quirúrgicos, tratamientos con medicamentos o procesos de orden ambulatorio, dentales, oftalmológicos y algunos cosméticos. El segundo contempla realizar actividades orientadas al relajamiento, a implementar un cambio en el estilo de vida, asistir a retiros espirituales o a acudir a algún spa principalmente. En este turismo de salud es cuando te tienes que trasladar, no sé, a veces del Instituto aquí del Seguro Social, te mandan a hacer algún tipo de estudio que no tienen aquí y te mandan hacia Monterrey o hasta la Ciudad de México, en donde, pues, ya tienes que visitar algún otro lugar. Bueno, eso también es un turismo de salud. Algún turismo, por ejemplo, para realizarte, para estar en paz mental, también en salud mental, también ese también se cataloga como un turismo de salud. Y seguimos con el turismo gastronómico. Se trata de aprovechar y disfrutar el sabor de la cocina regional y de las bebidas nacionales. ¿Alguna vez a lo mejor te fuiste, por ejemplo, a algún turismo más o menos así en la ruta del vino, o la ruta, bueno, que ustedes no deben de tomar, pero en esos lugares te ofrecen también quesos, diferentes tipos de quesos, diferentes tipos a lo mejor de alguna muestra gastronómica del lugar, te fuiste a alguna feria a lo mejor y ahí pudiste disfrutar de la variedad de alimentos que ofrecen en esa zona. El turismo idiomático conlleva la intención de aprender otro idioma, ya sea el español para los extranjeros e inglés para los estudiantes mexicanos, en el exterior a través de diversos programas de instituciones de educación superior. Este es cuando ya te mandan, digamos, a otro lugar a que tú puedas aprender el idioma, ya sea el inglés en este caso o algún otro idioma a algún otro país. Y el turismo, por último, el turismo religioso, son los viajes que se realizan por motivos de fervor o devoción religiosos. Alguna visita a algún centro, algún centro religioso, alguna iglesia, algún congreso, alguna visita que tengas que ir a alguna otra iglesia, que te tengas que trasladar a otro municipio o a alguna otra ciudad, este es un turismo religioso. Me imagino que alguno de estos tipos de turismo ya los realizaste y son muy bonitos realizarlos porque conocen la variedad que hay de cultura. Aún mismo aquí dentro de San Luis Potosí, pues bueno, aquí tenemos el turismo que les dije que era el cinegético. Cinegético, bueno, aquí está el turismo cultural. Aquí vemos la hermosa Teatro de la Paz de San Luis Potosí. Aquí vemos un poco del turismo deportivo, aunque no tiene que ser tan específico la natación, pero bueno, puede ser algún otro tipo de turismo, turismo de negocios, turismo social y el turismo de retirados. Bien, entonces, bien, después de haber analizado estos tipos de turismo que tenemos alrededor de aquí de México y alrededor del mundo, pues bueno, dentro de aquí de México encontramos estos principales tipos de turismo que podemos realizar y que son muy buenos para nosotros como seres humanos también hasta para relajarnos, para divertirnos, para conocer la cultura de otro lugar, de otro municipio, de otro estado y llegar con una perspectiva diferente de lo que es nuestro bello México. Bien, que tenemos que conocerlo y tenemos que, si has tenido la oportunidad, pues es una muy bonita experiencia el salir a conocer diferentes lugares alrededor de la República Mexicana. Y vamos a continuar con tu actividad, que es realizar en una hoja iris la tabla, la 2.16, los tipos de turismo en México, de la página 208 de tu libro de texto, que es la que analizamos el día de hoy. Espero que te haya quedado claro muy bien los tipos de turismo que se realizan alrededor de aquí de México. Y si ya analizaste alguno, pues ve teniéndolo en mente porque vas a realizar una actividad en las siguientes sesiones. Bien, nos vemos. Hasta la próxima.